¿Cómo le va? ¿Cómo está? La presento. Eugenia Cerdad de Rossi, responsable de la Fundación Rossi. Me presento en primera instancia, soy Alejandra Peñalba y nosotros en Conexión Show no solo hacemos conexión con el espectáculo, también hacemos conexión con las cosas que nos hacen bien, con las cosas importantes. Y creo que este año nos puso cara a cara con lo importante que es la salud. No solo recobrar la salud cuando ya algo ocurrió, sino también prevenir. Por eso queríamos conversar unas palabras con usted, porque si hay algo que se hace desde Rossi es trabajar en eso, en ayudar a la prevención, a los médicos para tratar y a los pacientes para encontrar el diagnóstico adecuado. Así que, Eugenia, si usted tuviera que decir, hacer un balance de cómo fue este año en esa materia, ¿qué nos diría? Bueno, este año fue un año... Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Soy la presidenta del Centro Rossi y de la Fundación. En la Fundación hacemos obras de bien para la comunidad. Y el Centro Rossi, como ustedes saben, Rossi, es cuidándote siempre, es cuidar a los pacientes. Este año fue un año muy difícil, muy complejo, muy complejo en todo sentido. En el mes de abril, la verdad, nuestra atención fue del 17% de lo que hacemos siempre. Fue un mes caótico. Parado, prácticamente total. Prácticamente parados. Y eso que hicimos todo un protocolo para enseñar a todo el grupo que trabajamos, tanto Rossi como Hidalgo. Y, bueno, hubo también un... Se le tuvo que dar una vuelta de teuerca. Y eso tratamos de reinventarnos con la parte de laboratorio, con la parte de estudio para la detección del COVID. Claro. Eso fue producto de que, bueno, se había armado el año 2019 medicina molecular, pero medicina molecular en sí era para otro aspecto dentro de la medicina. También hacía PCR, también tenía... Pero había que armar todo y conectar todo para poder trabajar. Y hacerlo muy sobre la marcha y muy rápido. Muy sobre la marcha, muy para proteger a todo el personal que trabaja con nosotros, muy para proteger al paciente, con todo el protocolo que se necesitaba y que se necesita. Porque es constante. Es constante. Entonces, este protocolo no es solamente que se usó. Se usó, se usa y se va a seguir usando. No, igual que el barbijo, la máscara, etc. Esto, Eugenia, esto para el personal de salud va a quedar. Totalmente. Yo pienso que sí. Y para las personas también va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Por ahí la juventud no lo tiene todavía muy presente, porque la juventud no ve los riesgos. Y entonces ahí es donde vio, hay como trabas. Pero realmente creo que es un antes y un después del 2020. En el mundo. No, nosotros. En el mundo. No sé cómo será la vacuna. La iremos viendo. La iremos viendo. Ya sea la que se está ahora, desde el día de hoy, poniendo. Aplicando la Sputnik V. Aplicando la Sputnik. Aplicando la Pfizer, la AstraZeneca. Cual fuera. Todas son nuevas. Claro. Todas son nuevas. Todo es un mundo nuevo. Es así. Ahora, nosotros hemos llegado justo hoy. Me puse a mirar números, porque sabía que ustedes me iban a llamar. Y dije, bueno, siempre los miro, ¿eh? Claro. Siempre. Pero me puse a mirar cómo estábamos en proporción a los estudios. Porque hubo muchos estudios que fueron las... Ahora está todo el mundo desesperado por hacerse los estudios que nos hice en el año. Ahora está toda, mucha, gran parte de nuestros pacientes buscando turnos. Un hueco. Todo de golpe. Todo de golpe. Todo de golpe. Obviamente, hay estudios que son rutina, porque tienen que ser rutina. La mamo para una mujer es una rutina que tiene que ser rutina. Claro. A mí me preocupaba justamente ese tema. Por eso yo tenía muchas ganas de conversar con usted. Porque yo además soy paciente de Rossi, ¿no? Bueno, yo soy paciente hipotiroides. Entonces, todos los años, cada... No un año, cada 12 meses. Cada 9 meses, más o menos, yo me hago mis estudios para chequear cómo voy en ese aspecto. Cómo anda mi tiroides. Y después, bueno, la mamografía y un montón de otros tratamientos más. Y me preocupaba mucho porque es cierto que hablamos del COVID permanentemente. Y que hemos aplicado los protocolos, mucha gente los cumple, lamentablemente, otra gente no. Pero está en la cabeza. Ahora, todo lo que se vio obligado a descuidar, en primera instancia por el susto. Pero, ¿qué pasa con todos esos estudios, tratamientos que no se hicieron? Bueno, se hicieron campañas como para mostrar, NTN lo hemos hecho. Claro. Campañas para mostrar al mundo que la vida del ser humano sigue y con sus enfermedades o sus falencias. Entonces, este boom, esta bomba que tuvimos, que seguimos teniendo, pero ha sido una bomba que vino en un año, bueno, no nos tiene que estar distraídos de la otra parte. ¿Entiendes? Es decir, claro, por supuesto. Hay que tener, y bueno, y para eso se fueron armando distintos lugares, se fue separando, por ejemplo, y pudiendo abrir los estudios de imagen, porque nosotros tenemos centros de COVID con PCR, que se hacen desde... Tanto en Dardo Rocha, como San Isidro, como en kilómetro 41 del Auxedo Oeste, esos dos pueden pasar por el auto, es el hisopa, etc. Pero también tuvimos que separar lugares, por ejemplo, en el microcentro, la calle Esmeralda, en un momento hubo que cerrar la parte de imagen para poder hacer COVID. Después se alquiló a la vuelta por la calle Sarmiento un lugar para separar todo lo que era el PCR, anclaje, etc., para poder trabajar de la otra parte con imagen, ¿no? Y bueno, y se fue armando, y se fue, y se sigue armando, y se sigue luchando. Y yo la escucho, yo la escucho, Eugenia, y me asombra el esfuerzo, las energías que han sacado los médicos y todas las personas que conforman el universo de la salud, porque hay un montón de gente, el personal administrativo, el personal que arma la logística, el personal de mantenimiento de esos lugares, porque la verdad deben haber estado desbordados de ansiedades, de miedos, de COVID, de no COVID, de los pacientes que no fueron a tiempo y ahora necesitan con urgencia. Totalmente, totalmente de acuerdo. Eso es lo que está pasando. Primero, bueno, hubo algunos técnicos que nosotros vivían lejos de la ciudad de Buenos Aires y se les dio departamentos para que ellos durmieran y se separaran del resto de su familia. Después, hubo muchísimas cosas que se tuvo que ofrecer. No solo en la parte administrativa, sí, se tuvo en cuenta aquella persona que se tiene que presentar entre el paciente, pero facturación, toda la parte que es contable, y muchas como home office, y siguen con home office. Y alguna quedará, otra no va a quedar, otra se va a reestructurar. Yo creo que todo no es un... O blanco o negro, claro. Es o blanco o negro, no. Hay un poco de blanco, un poco de negro y un poco de tostado. Y pienso que nuestro país tampoco está para blanco o negro. Es para blanco, negro, tostado. Es decir, hay una mezcla. Y hay tiras armando. Tal cual, al principio me parece que todos los primeros días nos enamoramos de la idea de estar en casa haciendo home office, la escuela en casa. Después nos dimos cuenta que justamente en el equilibrio sano aplica y es maravilloso. Porque alibia el tránsito, porque te permite aprovechar el tiempo. Pero después es imposible pensar la vida sin salir de casa y solo conectados de esta manera. Totalmente, totalmente. Yo pienso lo mismo. Y bueno, hubo mucho miedo. Hubo mucho miedo. Se sigue teniendo miedo. Se siguen con casos, perdón. Se sigue con casos de COVID. Algunos otros. Muchísimos. Aparte de muchísimos de gente joven. El problema es que eso le toca a gente mayor, por ejemplo, de mi edad. Y hay que cuidarse mucho. Las complicaciones son grandes pulmonares. Las complicaciones son grandes. Hay que cuidarse. No digo de esto quedar cerrada en casa porque no lo soy ni lo voy a hacer. Pero todos los que nos movemos, nos tenemos que mover con distanciamiento social. Por ejemplo, yo voy a comer esta noche con unas amigas. A comer por fin de año. Vamos tres somos nomás. Pero vamos a un lugar que está abierto con distanciamiento social. Es decir, no es ni tan largo, ni tan, ni tampoco. Sí, y yo creo que a los jóvenes es lógico, ¿no? Pero en un momento donde la vida te explotan las venas y necesitas vivir. Pero tiene que haber campañas que los ayuden a tomar las responsabilidades de esta situación tan atípica. Porque le digo yo, que soy mamá de niños chicos, los niños chicos han aplicado el protocolo de una manera sobresaliente. Yo tengo siete años recién cumplidos, otro de ocho y medio. Y yo a mi hijo más chiquito le digo, vivimos en un barrio con muy poco tránsito de autos y de gente. Entonces, muchas veces cuando no hay nadie a la vista, dos, tres cuadras, le digo, ¿podés bajarte el barbijo? Y me dice, no, 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 mamá, yo voy con el barbijo todo el tiempo. Conmigo, no pueden, los jóvenes, hay que darles una mano para que puedan. Claro, y hay que tratar de que tampoco estén encerrados como vos lo haces, de dar una vuelta. Y porque la vida, la libertad es parte de nuestra vida. Pero es esencial. Mira, al otro día, yo tengo a mi nieto más grande, tiene 18 años. Y mi hija, que todas trabajamos, pues yo trabajo con mis seis hijos, y me decía, ay, ay, no, Tomás, ay, estos chicos. Le digo, Dolores, ¿no te acordabas de tu vida cuando eras adolescente? Sí, claro. O de esa edad, con tu padre íbamos a buscarte a ver dónde estabas. Sabíamos, pero dábamos una vuelta. ¿Qué querés que te diga? Es la vida. Es la vida. Sí, sí. Es así. No se puede detener todo, tenemos que tratar de colaborar todos en lo mejor que podamos. Pero continuar. Por eso a mí me parecía hoy, que es mi último programa de radio de este 2020, con conexión abierta. Bueno, el martes nos vamos a reencontrar, porque yo mis vacaciones son recién en febrero. Pero esto de hacer un cierre de ciclo, aunque más no sea simbólico, no es tachar días en el calendario. Es importante. Y yo pensaba, ¿qué cosas son importantes de este año? Y bueno, creo que entre las cosas que a mí me importan, atender la salud sin descuidar el COVID, pero mirar un poco más allá y ver cuáles son las otras cuestiones que hay que tratar de contribuir en la difusión. Recordarles, vayan, hagan el chequeo cardiológico, hagan el chequeo de hipertensión, hagan el chequeo de la diabetes, de las personas con problemas oncológicos. Obvio. Ahora, yo también pienso lo mismo, pero hay que tener en cuenta algo que para mí ha sido lo más importante dentro de los grupos humanos que han trabajado en todo el mundo, es lo de la salud. Sí. Ellos, porque también el educador, pero el educador muchas veces estaba en su casa, estaba en un lugar cerrado. Claro. El profesional de la salud está con el riesgo en un instante. No, 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 me parece que todos hemos hecho grandes esfuerzos, pero los grandes héroes de este hecho inédito son las personas que han estado en el frente de batalla en la salud, en el lugar que les haya tocado. La verdad es así. Y sí, combatiendo la enfermedad. La seguridad, todo, 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 todo ha sido. Yo, la verdad, los admiro a todos. Sí, la verdad es que sí, porque han estado poniendo el cuerpo, y me parece que hay que también sacarse el sombrero frente a los científicos, porque es cierto que esto se venía trabajando, pero también es cierto que no hubiera estado listo en este tiempo récord. A mí el conocimiento, el estudio me genera enorme admiración, y bueno, de todas las que nombramos, más la larga lista de vacunas que están ahí terminando de prepararse, hay que sacarse el sombrero, reconocerlos, agradecerles, y saber que nos van a salvar, porque esas vacunas en los próximos dos, tres, cuatro, cinco años le van a permitir a la humanidad un cambio. Mi hijo Santiago, que es el director médico del centro, fue voluntario de Pfizer. Ah, es uno de los 40.000 del mundo. Él le dieron la primera, lo fueron a buscar, todo con el hospital militar. Excelente todo, excelente. Es un gran trabajo. Él piensa que es placebo. Y ahora, los primeros días de enero, ese mismo grupo, lo llama, le hace las pruebas, y como seguro que va a ser placebo, porque él no sintió nada, ahí le inyectan la vacuna. La vacuna. Eso es lo que piensan a los que estuvieron en el estudio, y que no recibieron a lo mejor la vacuna, pero sí recibieron el placebo, pero actuaron de estudio, porque para el estudio tiene que haber de uno y de otro. Claro. No, no, por supuesto, el estudio es así, es doble ciego, no lo sabés vos, no lo saben los médicos, pero después cuando se devela, todos deben recibir la vacuna que se había prometido. Muchos profesionales de la salud se ofrecieron de voluntarios, y eso también es muy cómodo. Nosotros pusieron el cuerpo y además lo pusieron para esta prueba. Realmente nos tenemos que sacar el sombrero, levantar la copa en los últimos minutos de este 2020, que por suerte ya está terminando, y en los primeros minutos del 2021, por la gente. Nunca estuvimos esperando tanto, ¿no? No, la verdad que sí. Eugenia, pero usted ahí tiene una sangre entrerriana que es muy... Ah, gracias, sí, la verdad que sí. Y bueno, mire, yo como nieta de entrerrianos, le digo que, bueno, esa sangre es muy... ¿De dónde sos? Gualeguay. No, yo soy porteña, cerquita. Bueno, yo también soy porteña, pero mi madre, mi abuelo, Gualeguaychú. Gualeguaychú, claro, sí. Yo soy Cerdamo Robernar, eran de Gualeguaychú. Mi madre se casó con mi papá, murió cuando yo tenía cuatro años, de un infarto, un médico, y se vinieron a vivir a Buenos Aires. Y ahí nací yo, pero todos los veranos que vivía Gualeguaychú, y ahí lo conocí al doctor Enrique Rossi. Al doctor Enrique Rossi, claro, tal cual. Y bueno, pero esa sangre, aunque uno no haya nacido geográficamente en la frontera de Entre Ríos, esa sangre se siente. A Gualeguaychú, voy bastante, voy bastante a Gualeguaychú. Este año, en la cuarentena, yo me fui al campo, dos meses y medio, y mis paseos fueron dar una vuelta por Gualeguay, sin salir del auto. Bueno, las cosas que hemos hecho, Eugenia, este año, ¿no? Las cosas que hemos hecho, realmente. En algún momento, cuando las vacunas estén todas aplicadas, y todos hayamos recibido la dosis de una o de otra, nos vamos a acordar y vamos a decir, uy, las cosas que hicimos. Pero mientras tanto, costó pasarlo. Pero acá estamos. Bueno. Acá estamos. Eugenia, le agradezco la paciencia, además, porque entre las cosas que nos ocurrieron este 2020, la tecnología es un capítulo que todavía está en pausa. Cuesta, pasan, así como nos ayuda, pasan muchas cosas y se hace difícil. Pero le agradezco la paciencia, la generosidad del tiempo, todo el trabajo hecho, y le agradezco también a Mika Suchuchinsky, que es la joven operadora, que es la que resuelve todo. Porque si fuera por mí, no se resuelve nada. Bueno. Muchas gracias. Feliz Año Nuevo. Para usted y para toda la gente de Rossi, que le digo que, como soy paciente, conozco a unos cuantos, no a todos, pero a unos cuantos que me han atendido y se merecen de verdad un reconocimiento. Bueno, feliz 2021. Lo mismo. Que así sea para todos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Eugenia.